Música ¿Cómo llegaron a esas máquinas? ¿Cómo llegaron a ustedes? Nosotros felices, ok Las máquinas con mucho barro Pero nosotros llenos de mucha felicidad ¿Sí o no, colegas? ¿Cómo estuvo eso? Una nota Increíble, muy bien Eso es un Turbo Day Tengo que contarles que el día de hoy Nos encontramos por aquí en Cucunhuá Haciendo un Turbo Test Y hemos decidido sacar a las máquinas ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A rodar, a devorar caminos Hoy estuvimos haciendo las pistas de Cucunhuá Reconociendo un poco los segmentos Que hay por toda esta región Y bueno, que nos hemos encontrado Con muchas cositas interesantes Píllalas ustedes mismos, ¿ok? ¿Sí ? Bien 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 Du Boa Solo Para Esperamos Ten Act Continułą Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Duro, señor. doctor, cuéntanos cómo va el crecimiento del mercado turbo, de la gente que cada día más se anima a meterse en este mundo de las e-bike, ¿cómo va este rollo? Yo creo que la respuesta la tienes tú, mira esto, mira esto, o sea, en verdad es increíble, esto viene en crecimiento de una manera muy, muy fuerte y son experiencias nuevas que no solamente los ciclistas pueden vivir, sino que los que no son ciclistas pueden empezar a vivir. Bueno dicho, pueden estar al lado tuyo pedaleando. Eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que no hay necesidad de ser ciclista, que entrena, que le mete todos los días para venir y disfrutar, pasarla bien y tener una bicicleta que le permita llegar a cualquier lugar. Total, esta bicicleta, tanto la Turbo Crew te permite andar con un Egan Bernal, con un Oscar Sevilla ahí en Bogotá, o digamos en la experiencia del Ivo o Equinivo, pues con usted al lado. Señor, muy bien, entonces eso quiere decir que esto no es el futuro, sino que es... Pues ya, eso ya, hemos dicho, van tarde. Vamos a estar, señor excelente. Bueno, aquí todo el mundo se ha animado a meterle absolutamente por todos lados a esto, ¿ok? Píllese, póngale cuidado. Yo, desde lo personal, les puedo decir que una bicicleta Turbo te permite disfrutar muchísimo más de lo que disfrutas en una bicicleta muscular, y ustedes saben muy bien que yo las bicicletas muscular las amo, pero esto, esto es otro asunto. Yo los invito a que las prueben. Llamen y contacten y díganme en Otto, llévenme a hacer un TurboTest disponible para lo que haya que hacer. Gracias. Gracias.